¡Ey! ¡No sirvió de nada! ¡Casi me matas! ¡Ay, me quedó nada! Oye, me hiciste un crítico que me dejó temblando, ¿eh? Eh, tres, dos, uno... Ya. Fueras emociones, mi vida. ¡No! No te dejé, no te dejé. ¿Nada está toda la vida? Dale, dale, dale. ¡Vamos! ¡No, mejor! ¡Adiós, papu! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Ya, ya me salvé igual, tipo... Tengo que salir de acá de alguna forma. ¡Hasta madre la araña, man! ¡Oye, sirvió la araña, sirvió! ¡Araña de porquería, hermano! ¡Araña de porquería! ¡Oye, la araña la puse yo! ¡Araña de porquería, amigo! ¡Araña MVP, man! ¡La araña la puse yo, huevón! ¡Ay, no jodas esa araña! ¡Te diga, te diga! Tienes que estar... Todo a tu favor, Zorin, por favor. Y también... ¡Araña, mamá! ¡No которую aман! ¡Araña, mamá!